van a salir de la camisa que se te marcan las tetas pasa que son músculos lo que tengo acá boludo pero hay gente que no lo quiere ver pero tengo músculos yo creo que lo que más levanto es el... es el pecho en el gimnasio digo, capaz me dicen che, gordito, tetas a mi esto es... fuerza vamos a poder 100%